Hola, muy buenas a todos, soy el gran maestro Miguel Santo y en el día de hoy vamos a ver una de las partidas del mini match entre Nakamura y Karsen, en la cual ganó Karsen ya sabéis que el mini match al final se lo ha llevado Nakamura y de hecho también la clasificación a la final pero esta partida de Karsen la verdad es que me ha gustado mucho y creo que merece mucho la pena comentarla la partida empezó con D4, caballo F6, C4, E6 caballo F3, D5, caballo C3, alfil E7 ya hemos visto que Nakamura está jugando esta línea la élite en general está jugando muchísimo esta línea en las partidas online y no me extrañaría que de hecho se pusiera muy de moda pronto cuando se vuelvan a jugar lenta porque parece que es una línea que aguanta bastante bien y que además da algunas posibilidades de ganar si el blanco juega un poquito más arriesgado alfil F4, la línea de moda en Roque y E3 siempre se saca el alfilillo antes de hacer E3 o muchas veces saca para que el alfil no quede en C1 pasivo y ahora aquí en esta diagonal pues digamos tiene un poquito más de futuro que si se queda como digo en C1 por eso aunque se retrasa un poco el desarrollo del en Roque como digamos el blanco tiene todas las piezas controlando el centro es más difícil que le pase nada al rey de las blancas caballo B7 por Naka preparando un C5 en algún momento también puede jugar con un B6 en la línea principal y bueno aquí ha habido una gran cantidad de partidas con C5 recientemente C6 y bueno llegan a este tipo de posiciones se puede hacer tanto alfil E2 como alfil D3 y bueno básicamente luego sigue con B6 B4, A5, A3 te hacen un caballo H5 por aquí te comen el alfil, te hacen alfil A6 te cambian y juegan ese tipo de posiciones muchas veces pero aquí Carson intentó la jugada alfil E2 la otra como digo se ha jugado muchas veces y realmente es verdad que parece que el blanco siempre tiene una mínima ventaja pero parece que el negro está bastante bien tras alfil E2 bueno una de las ideas es básicamente que después de DxC no te atacan el alfil así que no tienes la obligación de comer directamente lo cual te da un poco más de libertad si haces alfil D3 y te hacen DxC lógicamente no vas a retirar alfil sino que tienes que comer mientras que una jugada como alfil E2 le hicieron Deporcia a Magnu y ahora en vez de comer tiene la posibilidad extra de enrocarse que bueno tampoco es la maravilla del mundo pero es verdad que te da un poquito más de posibilidades se puede venir con el caballo a tomar o incluso puede dejar el peón ahí y jugar con un E4 también puede bloquear los A6 con un A4 y tienes ya el rey un poquito más seguro y aquí Naka eligió una línea bastante curiosa hizo caballo B6 luego en Armagedón intentó la jugadita A6 que es la principal también la jugada caballo D5 seguido de caballo por F4 es una posibilidad vemos que el blanco como el negro perdón como veis tiene muchas posibilidades aquí para elegir diferentes variantes pero bueno Naka hizo caballo B6 que es una muy sólida defiende su peoncito además da un hueco al alfil de C8 para poder desarrollarlo así que es una jugada que tiene muchísima lógica también te está preparando la jugada C5 que tiene el blanco a cambio del peón bueno tiene un peón central más para empezar que va a poder aprovechar cuando haga E4 por eso precisamente el plan de la negra es hacer C5 para quitarle ese peón central extra que tiene al blanco si hace C5 y C por D pues lógicamente el blanco perdería un peón central ¿qué posibilidades tiene aquí el blanco? bueno tiene bastante para empezar digamos que una de las más naturales es hacer caballo E5 o caballo D2 y retomar el peón en la siguiente jugada esta posibilidad de hecho es bastante buena digamos podría hacer caballo D5 y tras caballo D5 alfil G3 se cambia aquí un poco te hacen alfil D6 y después de que comas aquí te van a cambiar todas las piezas y bueno es verdad que en este tipo de posición el blanco está ligeramente mejor incluso no es necesario comer en G3 se puede hacer B6 directa pero como digo quedan muy pocas piezas y es difícil jugar a ganar para la blanca y aquí la jugada que hizo Carson realmente me gustó muchísimo él sabe que el plan de las negras es hacer C5 y por lo tanto hace Dama C2 ¿por qué? pues está dejando un hueco en D1 para colocar una torre de manera que cuando el negro haga C5 como de hecho va a suceder en la partida el blanco va a poner la torre ahí y la dama de D8 no va a tener fácil retirarse porque a C7 no va a poder ya que el alfil va a estar controlando esa casilla poner un alfil aquí siempre va a significar que te lo molesten y la dama en E8 pues no sería gran casilla además que siempre exista en caballo B5 por eso C5 no la hizo directamente primero Naka hizo caballo FD5 jugada muy lógica lógicamente el blanco quita el alfil de F4 no quiere ni que le coman el alfil ni comer el en D5 una jugada como caballo por D5 sería terrible ya que después de por D te defienden ahí el peón perfectamente el negro tiene una estructura súper sólida y básicamente tiene un peón de más por toda la cara caballo FD5 alfil G3 buena jugada el blanco no tiene prisa por recuperar el peón ya veis que su plan es simplemente llevar a torre al medio hacer un E4 y jugar con esos dos peones centrales por ello aquí Naka no quiere esperar de más puede hacer una jugada como alfil D7 la cual es por supuesto posible y bueno aquí hay muchas posibilidades se puede jugar tanto caballo E4 como caballo E5 o la propia torre D1 no hay ninguna que cambie muchísimo el carácter de la posición en cualquier caso Naka hizo C5 y aquí D por C por parte de Magnus alfil por y torre FD1 D por C podéis pensar pero está mejorando el alfil realmente no el alfil en C5 está bastante mal colocado porque básicamente está muy expuesto siempre a que te hagan un caballo E4 y te lo ataquen y además puede parecer que está la casilla extra en E7 para la dama pero realmente si pones la dama en esa casilla por ejemplo imaginaos que ahora se asusta por la amenaza de E4 que realmente existe todavía caballo E4 pero es una cosa que está latente no y hace dama E7 podría ser un error porque después de caballo E4 te presionan este alfil y no tiene hueco y ahora sí que te amenazan caballo por E4 está viniendo un alfil D6 y como digo una pieza que no tiene movilidad siempre tiene tendencia a ser débil como es el caso de este alfilillo de C5 por ello Naka dice bueno me están presionando la columna tengo todavía las piezas sin desarrollar así que si tengo una jugada que desarrolla piezas y tapa la columna a la misma vez pues la hago alfil D7 jugada súper natural además siempre tiene algún toque con alfil A4 en algunas posiciones siempre existe ese toquecillo caballo E5 por parte de Carlsen lógicamente ahora la torre y el caballo se combinan para presionar bastante ese punto de D7 ¿existe una amenaza directa? no pero bueno tampoco es necesaria como digo el peón de C4 sigue estando muy débil las piezas del blanco están mucho mejor colocadas que las del negro este alfil de G3 parece que no pero por aquí está haciendo muy buena función de evitar la dama C7 la torre D1 está presionando el alfil D2 está presionando y la dama esta es verdad que no es la gran maravilla pero puede ir a E4 y además está una casilla que es difícil que sea expuesta torre C8 digamos que defienden directamente el punto C4 y también pone presión en la columna C mejora la torre D8 que no está muy bien colocada una jugada como dama E7 era posible pero realmente el blanco se podía quedar bastante bien aquí con muchas jugadas simplemente caballo por D7 por ejemplo y tras dama por una jugada como A4 poniendo presión ahí con una A5 y a las negras se les va a hacer difícil sujetar toda la posición torre C8 y aquí una jugada de Carson que realmente me gustó muchísimo Carson se pone a calcular y él piensa bueno si hago E4 me pueden hacer caballo por C3 y tras dama por C3 me hacen dama E7 y aquí yo no he ganado nada el negro ha solventado el problema de la clavada se ha quitado la dama de aquí no le puedo comer el peón el alfil encima como el peón este se ha movido de E4 ya no es tan malo porque lógicamente un alfil que apunta F2 es mucho mejor que uno que apunta E3 así que esto sería desgracia tampoco puedo comer de B porque me meten en la idea que estábamos hablando de alfil A4 entonces pensando todo eso y también teniendo en cuenta cuál es la peor pieza de las blancas que lógicamente ahora mismo es la torre de A1 porque no hace nada dice voy a hacer torre C1 jugada que tiene muchas virtudes para empezar defiende la dama esto puede ser una tontería pero teniendo en cuenta que existen jugadas del tipo alfil A4 cuando hay un intercambio de golpes como torre por D8 o torre por seguido de torre por F8 a ti te haga un alfil por C2 pues si esa dama está defendida significa que tú vas a poder retomar ese alfil en la siguiente jugada puede no ser importante pero es un tema que sin ninguna duda te va a beneficiar de cara a las complicaciones tácticas luego a diferencia de la posición anterior ahora si caballo por C3 seguimos con dama por C3 y si dama E7 gracias a que en peor está en E3 pues ahora podemos hacer caballo por D7 y a caballo por D7 dama por C4 de manera que no existe alfil por F2 porque básicamente hay un pn3 y tampoco se puede mover este alfil porque te comerían la torre de C8 además está amenazando un B4 y como digo la torre de C8 está indefensa y de hecho ya aquí el negro tiene muchos problemas porque el alfil de C5 sigue sin tener casilla clara y esta clavada es súper molesta ¿qué jugadas tiene aquí contra torre C1 Nakamura? pues tiene una jugada súper difícil la jugada F6 como digo esta jugada es súper difícil porque de alguna manera no termina de defender el truco del blanco la mejor jugada que tiene aquí el blanco creo que es caballo por D5 pero vamos a comentar caballo por D7 porque creo que es la razón principal por la cual la cabura no hizo esta idea tras dama por D7 E4 había que ver de antemano la jugada caballo B4 esta jugada es verdad que no es tan difícil pero digamos que es un cálculo arriesgado porque si te equivocas pues prácticamente palmas la partida después de torre por D7 caballo por C2 torre por B7 como digo ahora el caballo sí está atacado y la torre en A1 no está caída cayendo por ejemplo si la torre esa no la hubiéramos puesto en C1 pues sí que nos estaría cayendo tras caballo D4 una jugada como rey F1 y bueno se hace torre F7 digamos que el blanco puede estar ligerísimamente mejor pero el caballo este está muy fuerte el caballo defiende la debilidad creo que más o menos es igualado caballo por D5 sería mejor opción y tras E por D caballo por D7 dama por D7 y una jugadita como H4 buscando H5 para buscar debilidades a pesar de que el negro tiene un peón de más este caballo en B6 ahora está bastante mal colocado porque no tiene buenos saltos la estructura esta del negro es muy débil y a pesar de que tiene un peón de más creo que la posición del blanco es súper jugable y de hecho creo que una partida práctica incluso me gustan las blancas también la pareja de alfiles esas debilidades y además su plan es bastante sencillo puede hacer alfile F3 empezar a avanzar intentar llevar un alfile hasta diagonal que como veis ha quedado débil porque hay un peón en F6 todo eso temilla compensación de sobra para Carlsen en esta posición en cualquier caso Naka hizo la jugadita caballo B4 aquí el blanco pues tiene dos jugadas principales tanto dama B1 como dama E4 una jugada como dama D2 no tiene ningún sentido porque ya cortas la acción de la torre y una jugada como el F6 si sería posible de manera que tú quieres que esa torre siga clavando a la dama para darle menos libertad de movimiento a las piezas negras hace dama E4 que lógicamente es una jugada un poquito más activa que dama B1 también está un poco más expuesta pero realmente no tiene mucho peligro ahí y de hecho Naka vuelve a D5 y aquí Carlsen hace una jugada que me parece realmente magistral y bastante difícil de hacer puede ser una jugada que pase desapercibida pero a mí realmente me ha sorprendido mucho hace la jugada dama F3 como digo creo que es una jugada muy difícil en una posición con tantos temas tácticos hace una jugada tan tranquila me parece realmente de un nivel super alto ¿no? ¿cuál es la idea de dama F3? pues bueno tiene varios planes para empezar apunta en F7 que bueno no es lo más importante pero es algo que hay que tener en cuenta porque esa torre ya no se puede mover y aparte pueden existir temas de ese tipo también y sobre todo lo más importante es que deja libre la casilla E4 ya sea para poner un caballo o para intentar hacer un E4 en algún momento y aprovechar esa clavada y de nuevo le dice a las negras te toca porque como estamos viendo es verdad que las negras parece que tienen todas las piezas centralizadas pero tienen muchos problemas para mejorar sus piezas ¿no? por ejemplo una jugada como caballo por C3 pues tanto B por C como torre por son buenas creo que torre por es la más sencilla y ahora la dama sí que ejerce presión en esta diagonal y tras una jugada como dama E7 pues simplemente se puede comer y comer en B7 y el blanco pues está un poquito mejor ¿no? también torre por C4 te da una ligera ventaja de hecho después de un F3 ya Nakamura colapsó por completo hizo la jugada al fil A4 que si la ves ahí sin pensar mucho puedes pensar bueno no es tan grave me voy a comer este peón no sé qué pero vamos a ver que la posición resultante con dos piezas por torre va a ser muy favorable a Karsen ya que sus piezas van a controlar todo el centro y el rey de las negras además no va a estar especialmente seguro caballo por A4 caballo por A4 ¿qué pasa? le están atacando el peoncillo de B2 entonces ¿qué haces? pues E4 el peón de B2 que más da si tienes aquí la clavada que has estado luchando por ella toda la partida desde ese dama C2 que se hizo tan preciso para poder poner una torre ahí pues ya por fin puedes justificarlo hacer un E4 y aprovechar esa columna ¿no? caballo por B2 lógicamente Naka su idea es comer ahí y bueno torre E2 por ejemplo que puede parecer buena jugada porque atacas todo es muy mala ya que después de C3 no existe torre por C3 porque simplemente te pueden tomar aquí y a torre por D8 existe caballo por E2 y básicamente te quedas muy tieso de manera que la jugada buena es la que hizo Carson aquí ¿no? E por D5 caballo por D1 y torre por D1 esta línea la pasa un poco rápido porque básicamente era todo muy forzado y aquí pues ya se empiezan a ver las cosas de las que hemos estado hablando ¿no? este caballo está súper bien este alfil está muy bien defendiendo el caballo y además defiende el punto F2 le da mucha seguridad al rey de la blanca y este alfil que no está muy activo si consigue llegar a C4 y E5 va a estar muy seguro cosas también súper importantes el rey de las blancas está muy muy bien encima si haces una jugada como H3 tiene la casilla extra H2 es imposible que el negro consiga coordinarte las piezas para molestarte a tu rey y eso va a significar todo esto básicamente que a pesar de que las negras tengan dos peones que al final va a ser uno porque básicamente pierdes uno medio forzado pues es una ventaja grandísima para las blancas por todo esto que estamos comentando la actividad de las piezas y la seguridad del rey por D y aquí una jugada que me gusta mucho alfil por C4 no quieres comer de torre realmente en D5 aunque se puede hacer pero creo que alfil por C4 deja la torre defendiendo la primera que es de los pocos pequeños problemas que pueden tener las blancas y además aprovechas para activar tu alfil que estaba en E2 un poco triste meterlo en D5 que es una súper casilla desde donde está apuntando a B7 a F7 y se combina perfectamente con todas las piezas Dama E7 lógicamente el negro quiere quitar la dama de esa columna de alguna manera y alfil por D5 y aquí como digo ya empiezan a surgir temas no te están atacando el peón de B7 existen truquillos con caballo por F7 existen trucos con alfil H4 en algún momento te están llevando las piezas o simplemente un H4 o H5 para crear más debilidades en cualquier caso el problema de las negras es que no tienen un plan claro a seguir porque ¿qué hace el negro? si haces una jugada como B5 pues te pueden hacer cualquier jugada básicamente no simplemente te hacen H3 y ¿qué? ¿cuál es tu siguiente plan? es imposible crear un plan para la negra mientras que el blanco va ir poco a poco mejorando la posición y básicamente es que te van a dar mate por eso Nakamura hace alfil D6 intenta cambiar alguna pieza si haces una jugada como caballo D3 pues sería un error bastante grave después de alfil por G3 y peón por es verdad que el blanco sigue estando bastante ganado pero digamos que el negro ha solventado mucho sus problemas porque ya las piezas del blanco están menos activas entonces ¿qué pasa? contra alfil D6 pues lo más probable es que si este alfil está apuntando a D6 esta torre por aquí todo está apuntando F7 si aquí no existe un tema táctico que venga Dios y lo vea no tendría ningún sentido que aquí no hubiera ninguna táctica y de hecho existen dos temas tácticos que parecen ganadores uno es el que hizo Carson alfil por F7 que de hecho me sorprende la jugada alfil por F7 porque creo que caballo por F7 ya no solo es mejor sino que realmente me parece más sencilla de calcular que alfil por F7 pues caballo por F7 alfil por G3 es única eso está bastante claro y aquí hay bastantes jugadas que ganan caballo 5 y dama por G3 es muy buena pero bueno creo que caballo D6 rey H8 caballo por C8 atacando a la dama y trastor por F3 caballo por E7 te quedas con una pieza además simplemente creo que este cálculo era mucho más sencillo que en el que se metió Carson por lo menos ahí me lo parece alfil D6 alfil por F7 y aquí Carson tenía que calcular que trastor por F7 caballo por E alfil por G3 tiene la jugada caballo H6 y a rey H8 caballo F5 como digo este cálculo si bien también es ganador me parece más difícil de realizar que el otro porque ese caballo H6 ya conlleva un poquito más de cálculo cualquier caso tras rey H8 también Carson tenía que ver dama H5 que por supuesto la vio y aquí se amenaza la jugada caballo G6 que lógicamente le están comiendo todas las piezas entonces que pasa no le queda más remedio al negro que comer en E5 alfil por E5 y aquí otra jugada que Carson tuvo que calcular cuando hizo alfil por F7 la jugada alfil G6 única amenazando mate en 1 única jugada para el negra pues H6 que remedio si le están ahí molestando el peón de H7 y aquí viene Carson con alfil por E5 como está la clavadita esta pues amenaza dama por H6 se llue de dama H7 mate que posibilidades tiene aquí el amigo Nakamura pues básicamente o quitas el rey G8 o haces dama G5 si quitas el rey G8 ya no solo que estés tieso sino que encima si Carson no se quiere complicar la vida puede hacer simplemente alfil D6 y gracias a que todas sus piezas están defendidas no existe ningún truco en la primera por ejemplo si esa dama no estuviera controlando D1 pues existiría dama por D6 y a torre por mate pero como tenemos esta dama controlando esta casilla pues simplemente se puede hacer torre D1 eso es lo bueno de tener todas las piezas así defendidas que básicamente es más fácil que todos los trucos tácticos te favorezcan por ello simplemente rey G8 alfil D6 te come la torre en la siguiente y la partida no tiene sentido así que Naka hizo dama G5 dama por y peón por y aquí Carson es verdad que puede jugar de una manera mucho más tranquila de la que jugó pero realmente lo que hizo es lo más preciso y además me parece muy instructivo él quiere meter la torre en D7 si metes la torre en D7 vas a forzar a una torre de las negras a colocarse en G8 y básicamente el negro va a tener cero contrajuego de manera que puedes empezar a comer peones tu rey sí que está un super seguro ya tirarás este con calma y básicamente vas a ganar muy facilito entonces para conseguir eso ¿qué hace? pues torre de D7 ahora no la puede hacer porque te da en mate en 1 entonces hace la jugada H4 que libera un hueco al rey a la vez que crea una amenaza concreta H por G5 y a la vez que ya no solo H por G5 sino que además la jugada H5 que parece una tontería dejar este alfil aquí para siempre y encima el peón H5 que puede ir a H6 para abrir más diagonales es super potente ese peón H5 así que si el negro quiere quitárselo con una jugada como G por H pues gracias al hueco que te has causado pues ahora tienes torre de D7 y si torre G8 lo que comentábamos ¿no? torre por B7 estos alfiles aquí el negro no se puede mover para nada y básicamente te vas a comer este vas a empezar a correr para adelante y se acabó la partida de manera que H4 Naka tiene que hacer torre C5 tiene que aprovechar y activar las piezas lo máximo que pueda ahora que todavía tiene algo de tiempo para hacerlo aquí hay mil jugadas que ganan pero bueno la que hizo Carson es la mejor una vez más alfil B2 simplemente una casilla donde es difícil que le moleste la torre y después de torre B5 alfil C3 ganaba pero la que hizo Carson de nuevo es muy buena alfil A3 gana un tiempo a la torre y cuando la torre se mueve consigue lo que él quería que era poner ese peón en H5 ¿qué gana con este peón en H5? pues este rey en H8 básicamente está en una especie de cárcel no puede salir ¿eso qué pasa? pues básicamente la torre C8 está condenada a quedarse defendiendo la octava fila lo que significa que no tiene la posibilidad de activarse mientras que la torre del blanco sí que se va a meter en D7 bastante pronto y en algún momento se va a combinar con este alfil de A3 para básicamente reventarte la boca torre A5 atacando aquí atacando el peón de A2 parece que de repente Naka se está activando alfil B2 de nuevo Carson jugando muy preciso se deja el peón de A2 y de hecho ya tiene peón de menos el blanco pero ¿qué pasa? pues que ha conseguido este peón en H5 y que estos alfiles están apuntando aquí y que la torre va a entrar y ahora hace la jugada simplemente torre D2 amenazando la cubierta alfil por G7 y no hay manera de evitarlo si quitas la torre pues te viene torre D7 si torre G8 este peóncillo que tanto hemos hablado de él pues ahora es su momento H6 te va a venir H por G7 y se acabó la partida de manera que dice Naka bueno pero rey G8 y me quito de todo ¿no? ¿cómo sigues aquí tu ataque? pues mira como coloca los alfiles Carson alfil B1 como estos alfiles están controlando perfectamente las dos casillas de entrada de la torre la torre se tiene que retirar y ahora viene la torre a D7 y esto realmente es un cálculo muy preciso por parte de Carson porque aquí Naka tiene una jugada muy peligrosa que es torre B5 y realmente Carson gana porque tiene este alfil a 2 si haces torre por G7 rey F8 realmente gana porque tienes alfil a 2 aún pero digamos que tiene que tener en cuenta que el negro también tiene sus truquillos ¿no? en cualquier caso alfil a 2 por parte de Carson rey H7 trae para acá el peón y de nuevo ese peón está avanzando y si un alfil se coordina con él pues básicamente te van a meter el peón en octava G4 de Nakamura una jugada ya medio metiendo un truco digamos intenta algún truco barato pero realmente la posición está bastante perdida ¿no? la idea es que si H6 que es una jugada súper normal tiene esta idea de G3 que bueno no funciona porque puedes hacer torre D1 y ya está pero si te lo comes ahora sí que no pasa nada porque torre C1 si rey H2 aprovechas para torre H5 mate y si el rey se sale por F2 pues tras torre C2 te comes el alfil y todavía posición es peligrosa pero parece que está igualada lógicamente Naka tenía que intentar algo ¿no? ese G4 pues fue la última bala que le quedaba sin embargo aquí Carson no perdonó y calculó una línea súper concreta que básicamente le hace ganar una torre ya todo forzado ¿no? alfil E5 jaque única casilla y jugada legal rey H6 alfil F4 jaque lógicamente torre G5 no tiene ningún sentido se tiene que comer ese peón alfil F7 jaque de nuevo única jugada rey H4 y aquí bueno había varias líneas que ganaban la verdad es que había una especialmente bonita que era torre D5 y a torre por hacer G3 rey H3 y alfil por aprovechando que está controlado C1 y que viene alfil G2 a la siguiente pero bueno realmente había una jugada mucho más buena que todo esto y que básicamente también ganaba muy fácil que era rey H2 amenazando G3 mate única manera para evitar esto hace el G3 F por G3 rey G4 alfil E6 rey H5 de nuevo hay mismas maneras que ganan pero la que hace Carson es la más sencilla torre H7 jaque rey G6 torre H6 rey G7 me como la torre y se acabó ¿no? para qué me voy a poner a calcular que si hay mate en 6 que si hay mate en 5 que si te hago una maravilla una jugada de espera y te mate en la siguiente si tengo 3 haques seguidos te como una torre y no le queda más remedio que abandonar pues esa es la diferencia entre los humanos y los módulos que muchas veces nosotros sabemos que es mejor una cosa práctica que ir buscando ahí siempre la mejor jugada objetivamente ¿no? una gran partida por parte de Carson que creo que ha aprovechado muy bien en todo momento pues sus pequeñas ventajas ¿no? me ha gustado especialmente mucho este Dama C2 para dejar esa casillita en D1 y luego este Dama F3 para dejar esa casilla en E4 creo que son las dos jugadas más difíciles o más bonitas que ha hecho Carson en esta partida y luego la verdad es que ha rematado súper bien así que partidón por parte del campeón del mundo aunque realmente no le ha valido para pasar de ronda ya que como sabéis Nakamura ha ganado el minimatch y se enfrentará en la final contra Dubov espero que hayáis aprendido algo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego